Ministra Costaín, la escuchamos. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, hoy usted y todos traemos una muy buena noticia para el país. Es una noticia sobre la cual hemos venido hablando desde el 19 de septiembre y de hecho una promesa suya de campaña, presidente, donde usted en la campaña tuvo como uno de los temas el modernizar este sector. Y hoy usted le cumple a los colombianos a través de un trabajo muy arduo suyo de los miembros del gabinete, de los miembros de presidencia con el Congreso y quiero dar el agradecimiento al representante Anatolio, a la representante Yenica, al representante Cuenca, a la representante Jennifer Arias que está acá y al representante Juan Manuel Daza y a todo el Congreso por un trabajo absolutamente armonioso y colaborativo durante nueve meses donde logramos tener un proyecto de ley que todos debemos estar orgullosos de darle al país, que nos permite solucionar, no inmediatamente, pero sí en el mediano plazo, todas estas limitaciones que tenemos con respecto a la conectividad en el país y que nuestro vocero Erwin nos comentó, pero que oímos realmente todas las semanas en los talleres Construyendo País. Ayer vinimos un día antes, presidente, y quiero compartir con usted unas imágenes para ver que no es simplemente conectar, sino que la conectividad tiene una razón de ser, tiene una manera de cambiar vidas y en ese sentido pudimos visitar cuatro centros aquí en Inirida, donde se ve cómo se está cambiando la vida a los colombianos a través de la conectividad. Fuimos al centro de conectividad donde pudimos ver a la comunidad, aquí los vemos desde juegos de video hasta la producción de videos para después salir, el mariachi, quien además nos encantó con su voz, hace los videos aquí en este centro, presidente, y después los usa para hacer publicidad a través de internet. Los muchachos estudiando, estudiando para sus tareas, aprendiendo nuevos idiomas, y eso fue el primer punto. Después nos fuimos presidente para el centro Wi-Fi, que es aquí en la plaza, donde cualquier ciudadano entra y se comunica con su dispositivo. En el caso de esta muchacha, por ejemplo, ella viene de Venezuela y se estaba comunicando con sus familiares. Y el hogar, tenemos que llevar el internet al hogar, y aquí tuvimos la oportunidad de visitar una familia que ella nos contaba cómo sus nietos vienen a hacer la tarea en su casa. Donde ella, ahí, visitamos con la consejera Karen y con el representante Cuenca, donde ella se puede sentar y le ayuda a sus nietos a hacer sus tareas. Y finalmente, un emprendedor, un emprendedor de turismo, como dice el ministro de Comercio, es el nuevo petróleo del país, donde él nos comparte cómo usa el internet y cómo ha cambiado desde que se logró la conectividad en su negocio, presidente. Quisiera compartir con ustedes un corto video. Usted hace unos años recibió el servicio de internet. ¿Cómo le ha servido? ¿Qué diferencia ha hecho el tener o no tener esta conectividad? Sin esta herramienta optimizada, es muy difícil obtener un desarrollo turístico sostenible. Y si no tenemos este desarrollo turístico, de pronto van a aflorar actividades que van en contravía de la conservación. Y vea la importancia, si yo no estoy conectado o inscrito en una página a nivel mundial, no me van a ver, no me van a visibilizar, no me van a hacer una reserva, no van a llegar a mi hotel. O sea que la conectividad no únicamente le ayuda a usted, como persona y como negocio, sino que también tiene un impacto en todo lo que son las ofertas de servicios de turismo aquí en la región. Para todas las actividades, con el transporte, con el transporte fluvial, con el transporte local, con las comunidades, incluso hay comunidades que ya están conectadas y se referencian con nosotros para vender su turismo comunitario. ¿Qué sugerencia le da usted a las personas que acaban de estar conectadas? ¿Qué les acaba de llegar la señal a su casa, a su negocio o a su teléfono? Invitarlos, invitarlos de una manera especial a que se conecten, a que mantengan conectados. A mí me da un resultado magnífico, el mundo ya me conoce y yo soy un negocio pequeño. Todo un negocio puede ser pequeño, pero puede trascender fronteras mediante el Internet. Muchas gracias, presidente. A usted, ministra, ya con ese video, cuéntenos cómo va el plan de conectividad acá en el Guainía y la felicito por su debut como periodista. Muchas gracias, presidente. Pues, presidente, va muy bien, pero con el proyecto de ley tenemos un plan de conectividad mucho más fuerte, mucho más intenso, donde podemos priorizar muchísimas más regiones que antes simplemente no íbamos a poder llegar. Estamos en este momento haciendo la estructuración de la subasta de las dos bandas más importantes, presidente, que son esas autopistas sobre las cuales va la conectividad y la comunicación. Cuando nosotros hablamos o usamos Internet es porque estamos usando unas autopistas. Colombia tiene dos muy importantes, sobre todo una de 700, que vamos a subastar este año siguiendo sus instrucciones, presidente, y lo más importante, con el proyecto de ley, el impacto de la subasta de esta banda es mucho mayor. Podemos llegar a muchísimos más municipios, a muchísimas más áreas rurales, presidente. La banda de 700 es importantísima para llegar a las áreas rurales. Cuando vemos el mapa de conectividad de Colombia, el mapa de conectividad de Guainía, vemos que llegamos a las cabeceras municipales, salimos cinco, diez minutos, lo vivimos acá y ya no tenemos conectividad. Esas soluciones vienen al París, el año entrante, en los próximos, de los 12 a los 24 meses siguientes, vamos a estar viendo un impacto en las regiones, vamos a estar viendo cómo estamos llegando con conectividad a todos estos municipios, a todas estas áreas indígenas, presidente, donde hoy no podemos llegar, donde no estamos llegando, tenemos una conectividad muy limitada. Entonces, el plan que se anuncia, se anuncia al final de este año, donde habrá plena certeza de dónde vamos a llegar, en qué tiempos vamos a llegar, y como siempre, y como dijo la consejera Karen, estará encima para asegurarnos que esos tiempos se cumplan de una manera absolutamente rígida. Entonces, lo que hay acá son buenas noticias, presidente, de verdad, nuevamente, muchas gracias al Congreso y muchas gracias a todos los miembros del gobierno por este apoyo en este proceso, que como digo, es un cumplimiento de su campaña de promesa, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, ministra Costaino. ¿Usted iba a decir algo más? Sí, pero presidente, eso es el futuro. Ahora miremos qué estamos haciendo hoy. Quiero anunciar que vamos a tener un nuevo punto de conectividad en la sede educativa José Celestino Moreno de la comunidad indígena de Remanso, en el municipio de Inírida. Esto lo vamos a tener este semestre y con eso viene toda una estrategia de apropiación, porque como vimos aquí no es suficiente estar conectados, sino que tenemos que usar esa conectividad. En ese sentido, en ciudadanía digital aquí vamos a tener unos cursos, dos en este semestre. Los primeros en competencia TIC, que será en septiembre, en el municipio de Cacahual y luego un taller de emprendimiento digital aquí en Inírida, en agosto. Y adicionalmente les quiero recordar que ya hay contenidos que son muy importantes, que están disponibles a toda hora y que en estos lugares donde vimos cualquier ciudadano puede ir. Ciudadanía digital.gov.co y apps.co. Los dos páginas tienen una cantidad de contenidos desde lo más básico, desde cómo empezar a usar internet hasta cómo hacer mercadeo digital o cómo empezar a programar. Los invitamos a todos a hacer uso de estas herramientas, pero como le dije, presidente, estaremos aquí presentes en los próximos meses y seguiremos con este plan de conectividad muy intensamente. Finalmente, presidente, quiero recordar que vamos a estar instalando un despliegue de infraestructura para TDT, televisión digital, que llegará a más tardar el 30 de julio, fecha ya de compromiso, entrará en operación la estación de Inírida, la cual va a dar cobertura con TDT en el municipio. Esto es una muy buena noticia. Llegaremos después con la instalación de sistemas de recepción TDT a los hogares de menores recursos por parte del gobierno. Así que estamos muy contentos. TDT llegará a Inírida antes de terminar este semestre, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministra Costaín. Creo que son noticias y acciones de gobierno muy importantes con la comunidad.